En el Evangelio de este día jueves, escuchamos que Jesús dijo a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios, Todo el que oyó al Padre recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios, sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En la continuación de lo que conocemos como el discurso del pan de vida, Jesús afirma hoy que no se llega al Hijo, sino por el Padre, y que al Padre se lo conoce por el Hijo. Se puede llegar a Jesús si Dios nos atrae, y recibimos su enseñanza y conocemos realmente a Dios por el Hijo, que es el único que ha visto al Padre porque ha descendido de Él. De Dios procede toda fuerza vital, la que nos llega de Él, pero también la que nos lleva a Él. Lo que podríamos preguntarnos es, ¿cuáles son las resistencias que en nuestra vida encuentra esa fuerza? ¿Cuáles son los obstáculos? Como en toda comunicación puede haber trabas, dificultades que se interponen, pero a su vez no somos seres pasivos, que debemos esperar que una fuerza irresistible nos atraiga a Dios. Dios atrae, pero depende de nuestra respuesta, de nuestra decisión de escuchar, de seguir sus enseñanzas y ponernos en camino. Esta imagen es hermosa porque nos muestra que Dios no está tampoco sentado esperando a ver qué hacemos, sino que está activo, buscándonos, atrayéndonos, inspirando en nosotros el deseo, el hambre, las ganas de una vida plena. Pero no obliga. Por eso no podemos utilizar la imagen de un imán que con su fuerza mueve a un objeto pasivo. Es más bien alguien que llama. Y la atracción depende de que se lo escuche y de la decisión personal de ir hacia Él. Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro, Dios Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro, Dios Atráeme hacia ti Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Quiero Caminar en pos de ti Señor Quiero Acercarme hacia tu luz Y recemos juntos Acércame a tu corazón Acércame a tu corazón Atráeme hacia ti Muéstrame tu rostro, Dios Atráeme hacia ti Acércame a tu corazón Amén Amén Amén